Le queremos agradecer a Roberto, economista que nos atiende. Roberto Gustavo Sacañón lo saluda, café de por medio Keops FM, la 90.1 de la Ciudad de la Plata. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola Gustavo, ¿qué tal? Bien. Bueno, nosotros preocupados, digo, por no manejar de la manera correcta el tema de la economía, vemos que el dólar llegó a 25,50, está a 25,30, mañana vencen los LEVAC, más o menos lo que le vamos a pedir al Fondo Monetario Internacional, traduciéndolo cerca de 30.000 millones de dólares, 645.000 millones de pesos, la economía que aparentemente está estancada, no arranca, y no sabemos si lo que están haciendo es correcto, errores en las proyecciones que tienen que ver con una inflación se estará dando a conocer mañana, muchos dicen muy cerca del 3%, ya hablan de un 25 hasta un 28, 30% la inflación anual, la verdad es que no sabemos qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos, Roberto. Bueno, el tema es que, digamos, hubo un gran error de política económica que fue estabilizar el dólar a un valor muy alto, una competición, y eso en algún momento tenía que corregirse. El plan posiblemente era hacerlo con un mecanismo de relojería de a poco, pero esto saltó por los aires con la corrida cambiaria. Entonces, bueno, está ya a un nivel que es más compatible con un equilibrio de la, o sea, superávit de exportaciones e importaciones de vinagres de servicio, con, digamos, un turismo más equilibrado y menos pago de servicio. Era un mal trago, pero era necesario. Al no querer hacerlo de a poco, empecinarse quizás por fanatismo ideológico, bueno, lo hizo el maletado de las patadas. Y bueno, ahora va a ser un reacomodamiento, pero en algún momento tenía que suceder esto. O sea que es lógico este dólar a 21,30, 26, lo escuchaba a Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Argentina, que decía 26%, algunos 26 pesos, otros aventuraban a 28% para que el dólar esté estabilizado en esos números. Sí, digamos, el valor exacto no lo sabe absolutamente nadie. Lo voy a dar la realidad cuando uno vea que hay un superávit comercial, que uno vea que el turismo se equilibra, ese va a ser el dólar de equilibrio. El de anterior no era de equilibrio. Se perdían 10.000 millones de dólares por año de saldo comercial, otro tanto de turismo, otro tanto de servicio. Así no podía durar mucho. Es como abrir las ventanas de la calle Reconquista, del Banco Central, y tirar los dólares para abajo, digamos. No tenía mucho sentido. ¿Y esto qué significa? ¿Que habrá que esperar un tiempo, el tiempo prudencial? ¿Cómo? ¿Qué tiempo habrá que esperar para que la realidad determine el valor del dólar y todo esto comience a reacomodarse, no? Bueno, tuvimos una interrupción, se ha cortado la comunicación con Roberto Dreamer, un economista, que no le asusta que el dólar esté a este precio, a este valor. Dice que el dólar estaba muy bajo. Contener el dólar hizo que la realidad lo posicionara en el lugar que tendría que haber estado, ¿no? A partir de ahí, determinar que este valor... Y le preguntaba a Roberto, con quien ya tenemos nuevamente el contacto, Roberto decía usted que la realidad va a determinar el precio del dólar cuando se acomode la balanza en la República Argentina, que tiene que ver con la importación, que tiene que ver con el turismo, el comercio y todo lo demás. ¿Y qué tiempo va a pasar? ¿Se puede prever eso o no, Roberto? Va a pasar unos meses. Pero por ahora luce como un valor mucho más equilibrado, los futuros no están aumentando tanto, ya se sabe que la gente piensa que se está cerca de un valor de equilibrio. Eso es parte también de las expectativas que es muy importante en materia de ciencias económicas. ¿Y eso qué va a permitir? Por ejemplo, se dice que hay mucha soja guardada en los hilos, que no se exporta esperando que el dólar siga subiendo y a partir de ahí no ingresa dinero a la República Argentina. Los empresarios, las inversiones extranjeras que no llegaron, ¿esto abre una posibilidad? ¿Qué lectura se puede hacer, Roberto, de eso? Y se va a hacer más competitivo, el país va a hacer más los números para desarrollar actividades internas, digamos, porque los costos van a bajar medidos en términos de dólares. ¿Esto va a fomentar también la especulación de la gente? Porque más allá de que la tasa de interés haya elevado un 40 o un 50%, teniendo en cuenta esta subida del dólar, ¿la gente se va a debatir entre comprar dólares o meter a la tasa de interés? Bueno, la especulación es un juego de suma cero. Lo que uno gana, el otro pierde. Lo importante es que la economía real empiece a crecer más. ¿Y cuál sería la señal que nos está determinando que la economía realmente crece en la República Argentina? Bueno, que empiece a haber más exportaciones, más sustitución de importaciones, que más gente veranee localmente, que más servicios se contraten localmente en vez de importarse. Bueno, todo eso va a dar pie a pensar que sea un dólar más equilibrado. Así como estaba, no podía seguir mucho tiempo. Roberto, y el tema de la industria, la pequeña y mediana empresa en la República Argentina, que no pueden pagar las tarifas, que no pueden pagar los sueldos, que no hay reactivación, que la producción no alcanza porque no hay consumo, ¿eso de qué manera puede estar trastocado por el dólar o no tiene absolutamente nada que ver? ¿Y a partir de qué puede llegar a crecer? Y sí, tiene que ver porque va a ser más competitiva la actividad local en relación con la actividad de otros países. Después, bueno, cada empresa tiene sus circunstancias particulares. Los que estaban muy confiados en tarifas muy baratas, bueno, eso no podía durar mucho tiempo. Y todavía estamos pagando en Capital y Gran Buenos Aires en la mitad de los países vecinos. Eso mucho tiempo no puede durar, porque o nos quedamos sin servicios o algún problema va a haber, digamos. Roberto, para estabilizar las tarifas, ¿tenemos que prever algunos aumentos importantes? En este año ya algunos dijeron que no, pero han ratificado que va a haber más aumentos. ¿Cómo puede continuar esto para lograr una estabilidad en lo que tiene que ver con las tarifas? Bueno, eso depende de decisiones muy detalladas. En cada caso, en principio, las empresas de servicios públicos ya están con unos balances sin grandes pérdidas, como era antes, que eran calamitosos. Ahora ya están más estabilizadas. Después están los compromisos legales de cuánto hay que negociar para tratar de llegar a una tarifa razonable que permita ganar. Y bueno, la necesaria labor estatal debe controlar que reinviertan, que mejoren los servicios. Roberto, más allá de esta situación acuciante para muchos sectores de la población, ¿usted cree que esto es lo que debería pasar para comenzar a reactivar una economía desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera y también en torno a lo que el mercado interno comience a generar? Sí, sí. Hoy en día hay mucha parálisis porque faltan datos de cuáles son los precios, el costo de los intereses está por las nubes. Pero una vez que terminen estos problemas de corto plazo, largo plazo, creo que va a ser beneficioso. La última, Roberto. ¿Quién establece el precio en la cadena de comercialización? Porque es algo que no hay un control de precios. Uno pone un valor, el otro lo pone a otro. No sabemos qué está bien y qué está mal. ¿Se puede establecer una cadena de comercialización donde alguien controle y que haya un precio justo? ¿O eso que en su momento fracasó no tiene sentido volver a establecerlo? El precio justo es un concepto medieval, lo que hay es oferta y demanda y cuando hay situaciones de falta de competencia que se promueve la competencia. La cuestión de la escala, hace poco se aprueba la ley de defensa de la competencia y esperemos que ayude un poco para eso. Bueno, Roberto, le queremos agradecer este contacto y en algún momento lo estaremos molestando para que nos explique si es correcto el rumbo y hacia dónde vamos económicamente en la Argentina. Le mandamos un abrazo y gracias por su tiempo. Bueno, igualmente, un abrazo. Gracias. Roberto Odrime, economista de la consultora BATNET, consultoría especializada en administración y finanzas. Bueno, dándonos una explicación. Por lo menos nos dejó algo de optimismo, ¿no? Está bien, aquel que tiene que hacer frente a la economía diaria va a decir, bueno, lo que dijo Roberto Drimer no me alcanza porque no es lo que refleja la realidad. Los tiempos que yo manejo no son los tiempos que a lo mejor la economía y la Argentina necesitan para reactivar. Pero bueno, haber frenado y mantenido el dólar era prácticamente imposible. Este sería el precio, sería fluctuando, a llegar a dónde, 26, 27, 28, el mismo mercado, dijo Drimer que lo va a estar determinando. Gracias. 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 Gracias.